Bueno, recta final del programa, de 2.5 que estéis, algo más de dos horas nos vamos a ir hoy de programación, ya saben, andamos siempre entre las dos horas, dos horas y cuarto, alguna vez, algo más, pero bueno, siempre esperando aportarles y aportar nuestro reglito de arena a la hora de hacerles llegar esa actualidad, a veces no es tan inmediata, pero sí esa actualidad de lo que sucede alrededor de Vitoria y de Álava. Mañana les voy a recordar, antes de arrancar esta entrevista, que me parece que es una entrevista, bueno, vamos a hablar de innovación y de tecnología y lo vamos a hacer desde las empresas que están instaladas en Miñano y bueno, y el conocimiento que estas aportan, incluso visto desde un punto de vista al PIC local, bueno, algo que vamos a hacerlo enseguida con David Montego, que es el director de CEIA en Miñano, vamos a hacer dos segundos, les quiero recordar que mañana está el alcalde con nosotros, Javier Marto, va a estar con nosotros, casi una horita de conversación con él, casi, digo casi porque no llegaremos a la hora, pero casi una horita de conversación con él, con lo cual haremos un repaso a lo que ha sido toda su legislatura, a los, digamos, a sus grandes, digamos, pilares de su programación durante estos cuatro años, los retos a los que se enfrentaba y a los que al final ha tenido que hacer frente en esta legislatura, lo que le queda de aquí a final, en la ruta final de la legislatura, que acaba evidentemente con las elecciones del próximo día 24 de mayo, y bueno, pues mañana será un día en el que haremos ese repaso con el edil de Puerto Popular, concretamente el alcalde de nuestra ciudad, Javier Marto, o sea, que mañana tengan en cuenta que es un día en el que hay que estar muy atentos a esa entrevista, sobre todo, no por lo que, que también podría ser lo que uno humildemente pueda preguntar, sino por lo que él vaya a contarnos mañana, que es súper interesante, evidentemente. Bueno, dicho esto, David Montego, ¿qué tal estás? Pues muy bien, encantado de estar con vosotros, Joseba, muy agradecido. Bueno, agradecido a ti, 25 años en el CEIA. Eso dicen. No, eso dicen no, ¿eh? ¿Desde los cuales cuántos llevas tú como director? Bueno, yo como director, ofreciendo un poco las funciones de coordinar el centro, pues son poco más de cuatro años, en la empresa 11. David, le dices una humildad, le estoy tuteando porque David y yo nos conocemos y bueno, le estoy tuteando y ya... Por supuesto. Entonces, yo, a ver, le dices una humildad, cuatro años, como... No, no, hombre, por supuesto. Es un bagaje, ¿eh?, a la dirección de una empresa como el CEIA. Bueno, se hace sencillo, con un equipo y un respaldo y un apoyo, pues un poco de lo que son las instituciones que en su momento nos pusieron en marcha y nos siguen apoyando a día de hoy. Y sobre todo es un gusto, es un gusto el tener un trabajo en el cual día sí día también estás con gente, que está arrancando proyectos, que te viene con el brillo de los ojos, con esa ilusión. Es un privilegio. Tiene que ser duro, ¿no?, cuando ves que alguien llega con una iniciativa, un proyecto, con una forma de ver, probablemente un sueño, ¿no?, y le tengas que decir, no, no es viable, no lo debemos. No entramos ahí. ¿Entraís? Nosotros no decimos lo que tienen que hacer. Intentamos acompañar, apoyar, respaldar. Son proyectos que ya por definición, al ser de una base tecnológica relacionada con la innovación, tienen un riesgo. Tienen un riesgo que igual otro tipo de empresas en sectores más maduros no tienen. Entonces nuestra función es hacerles ver lo que es, al final, con lo que se van a enfrentar, que es un mercado, que lo que van a poner en marcha es una empresa, con mucha tecnología que haya detrás, y intentamos hacerles las cosas más fáciles, sobre todo que tengan la mayor información posible para que ellos tomen sus decisiones. Entonces, nosotros en ningún caso no somos quien, ni entendemos que es nuestra labor decirles qué es lo que tienen que hacer. Eso sí, darles información, criterio, ayudas también, para que ellos, al final, son los que tienen que sacar adelante sus proyectos, pues lo hagan con las mayores garantías, pero sabiendo que son ellos y ellas los que al final van a tener que afrontar el desarrollo de su empresa. Fomentar, en definitiva esa es la palabra, ¿no? Eso es. Fomentar. Cuando, en 25 años, quiero decir, son muchas las empresas, ahora mismo, ¿cuántas empresas se hacen? Pues mira, nosotros desde el CEIA estamos apoyando a 34 empresas que están ubicadas con nosotros en nuestras instalaciones, y podemos hablar de otras tantas que en el territorio de Álava, pues en otros espacios, siempre proyectos empresariales que tienen ese componente innovador y de base tecnológica, están arrancando en sus primeras fases desde la idea hasta la consolidación. Tienen aproximadamente, échale unas 60 o 70 empresas que están un poco bajo nuestro ámbito, y que, pues eso, con nuestros humildes recursos y conocimientos, intentamos que lo tengan más sencillo. ¿David, la crisis? ¿Se ha anotado? ¿Cuánto? Bastante. Porque el capital social que arrancaba es quedan con 3 millones y poco, 3 millones de actual. ¿Hablas de CEIA? Sí, CEIA. Bueno, insisto, afortunadamente CEIA, desde el principio hasta hoy, ha tenido y sigue teniendo el respaldo institucional de las tres instituciones que la pusieron en marcha. Pensaba que me preguntabas por la crisis, para al final los verdaderos protagonistas que son las empresas. Sí, no, no, quiero acabar ahí, evidentemente, porque en el fondo, claro, vosotros no sois nada más que un mero transmitente, acompañantes, claro, a suceso de determinantes. Pero bueno, la crisis sí aprieta, aprieta, aprieta a vosotros y aprieta a todos, porque si la institución tiene un retroceso, vosotros tenéis un retroceso, evidentemente. Sí, pero bueno, nosotros, como suelo decir yo muchas veces, la austeridad no nos ha pillado de sorpresa, porque bueno, pues al final, en un territorio comparativamente pequeño, con un público objetivo, también hablando del número de empresas que se puedan crear, pues también pequeño, pues realmente nuestro trabajo más de correa de transmisión, de gestión directa o indirecta, pues bueno, tampoco necesita grandes recursos. Tampoco necesitas grandes recursos. Las empresas que se están poniendo en marcha ahora y hace tantos años, tampoco es que necesiten muchas de ellas de saque de demasiados recursos en cuanto a temas de inversión y demás. Y afortunadamente, pues bueno, todavía hay, todavía hay dentro del ámbito institucional y cada vez afortunadamente más también desde el ámbito privado, apoyo financiero a que cuando se requieran esas inversiones, ese capital, esos recursos para intentar hacer realidad esas ideas, todavía hay, y gran parte de nuestro trabajo es intentar que casen, ¿no? Eso es ese capital inteligente que muchas veces se denomina con esas ideas de nuevas iniciativas empresariales, subrayo lo de innovadoras y de base tecnológica y subrayo lo de riesgo, ¿vale? Cuando te refieres al riesgo, te refieres al riesgo que asumen las empresas a la hora de trabajar a través de la innovación, la tecnología, por ejemplo. Por supuesto, porque cualquier... Porque la innovación a la tecnología lleva aparejado siempre esa carga de, de, el I más de más, el I más de más, el I más de más I tan famoso desde que tanto se habla, y que lleva aparejado muchos estudios y muchos conocimientos aplicados y que a veces no acaban de ver la finalidad. ¿A esos riesgos te refieres? Son dos temas. Cualquiera que esté viendo esta entrevista, que tenga una empresa del tipo que sea, dirá, claro, el riesgo es intrínseco a mi actividad. Es decir, hay un mercado que no sabes muy bien cómo responder. Siempre. Cuando subrayo riesgo en el tipo de actividades empresariales a las cuales nosotros damos apoyo, es que realmente son mercados o muy incipientes, que todavía no se sabe muy bien. No hay un histórico. Nosotros entramos en apoyar con, indirectamente, con temas de estudios de mercado, pero a veces el que tiene que hacer un estudio de mercado no tiene un mercado todavía. Pues fíjate, temas de internet. Sí, comparativamente no hay nada que se pueda comparar para hacer un historial detrás. Con lo cual el riesgo de mercado, que al final es el que cuenta en una empresa, aumenta. Pero también está el componente del riesgo tecnológico. Es decir, quien tiene en su idea, en su cabeza, crear un nuevo producto, también tiene que analizar la viabilidad técnica de si ese producto va a funcionar, si va a hacer lo que él tiene previsto que vaya a hacer. Entonces, ese riesgo tecnológico con el riesgo de mercado, pues bueno, que además, como has dicho tú, hay una fase de I más D para analizar si algo se puede hacer. En esa fase no hay ingresos, no hay ingresos, pero se requieren recursos, sobre todo humanos, tecnológicos, para analizarlo. Entonces, insisto, afortunadamente todavía hay instrumentos, que bueno, depende de quién los analice, verá que son más escasos o más generosos, para que este tipo de empresas puedan tener ese colchón, ese colchón previo a que el mercado, a que al final los clientes puedan financiar su día empresarial. ¿Qué es lo que más os demandan los clientes que tenéis? A ver, de entrada puedes pensar el tema del dinero, ¿no? Hemos hablado de que hay unas fases en las cuales... Sí, no, es que además, lo dices, pero es que además vosotros sí que trabajas en la búsqueda del recurso económico, aparte de lo tecnológico y el formativo, son, digamos, esas tres líneas que es por donde yo iba a la pregunta, porque sí que creo que el económico, evidentemente, y en estos momentos todavía mucho más si cabe, pero el formativo, que también es súper importante, y el tecnológico, supongo que la búsqueda de aplicaciones tecnológicas para un producto en un momento determinado de producción es básico. Eso es. El perfil típico de gente, también empresas, pero gente, personas físicas que ponen en marcha una iniciativa empresarial de este tipo, suele ser un perfil tecnólogo, es decir, son expertos apasionados de la tecnología, de su producto, de su servicio. Muchas veces te vienen, además, con la idea de que es tan bueno su producto, lo que van a hacer, que se va a vender solo, ¿vale? Sí, un poco el rumrum de que, además con internet, todo el mundo puede entrar, hacer clic y comprarme esto, ¿vale? Eso es casi lo primero que les tenemos que quitar de la cabeza, nada se vende solo, ni siquiera lo que aparece en prensa, nada se vende solo, siempre hay unos recursos de marketing, del tipo que sea, detrás. Son perfiles también, en su mayoría, pese a que, bueno, trabajamos mucho con los emprendedores en serie, pero suele ser gente que es su primera experiencia empresarial, con lo cual también necesitan esa formación, ese apoyo, primero para darse cuenta que lo que van a poner en marcha es una empresa, es decir, algo que consiste básicamente en generar más dinero del que tú tienes invertido para que sea viable, rentable y lo que quieras, es decir, esa regla tan básica, a veces cuando andas en mundos tan tecnológicos, tan innovación, Como pasa a desapercibir, resulta que es una parte más obvia. Además que ahora hay como muchos modelos de negocio diferentes, en los cuales, sobre todo en ámbitos de internet, donde no se termina de ver claro de dónde se saca el dinero en ciertas iniciativas que están en marcha, entonces esa visión que a veces se pierde, hay que intentar que la tengan bien interiorizada, y luego por supuesto el intentar que tengan acceso a una financiación especializada, a un capital inteligente, que incluso, bueno, ahora las puertas de los bancos están cerradas para casi todo el mundo, pero incluso en la época buena, estos proyectos no pasaban ningún comité, ninguna analista de riesgos, insisto, llevan el riesgo en su ADN, una financiación tradicional nunca ha sido accesible del todo para este tipo de proyectos, entonces ahí nuestra labor de intentar, bueno, canalizar mediante instrumentos públicos, pero también, insisto, instrumentos privados, el que puedan invertir en esas ideas, en esas nuevas iniciativas, pues es parte de nuestro trabajo. David, la transversalidad, y cuando me refiero a la transversalidad, me refiero en la parte más global, me refiero, por ejemplo, desde CIA con el Carghi. Por supuesto, nosotros, he dicho antes, no nos nota mucho la austeridad porque somos pequeñitos, somos un equipo de siete personas, y es que además creemos, creemos que cualquier iniciativa empresarial, y sobre todo estas, necesitan de colaboración, de conexiones, de redes, entre las propias empresas, lo fomentamos, entre todos los agentes, entre todos los agentes del ámbito de promoción económica, público, privados, que están en ello, están en apoyar estos proyectos, insisto, cada uno con sus colores, con sus matices, cada empresa es un mundo, cada fase, nosotros solemos hablar mucho de traje a medida, ¿vale? Cada proyecto empresarial tiene sus recorridos, sus fases, sus necesidades, y en base a esas necesidades, claro, nosotros estamos obligados a conocer toda la oferta, toda la oferta de, bueno, posibles servicios, instrumentos que les pueda aplicar o servir en cada caso, ¿no? Eso es casi un poco lo más importante de lo que hacemos en nuestro día a día. ¿Te parecerá poco? Bueno, somos ambiciosos en el sentido de que siempre pretendemos hacer algo más, ¿no? Es que hay que acompañarles ahí. No, por supuesto. Quiero decir, porque la siguiente pregunta, acompañada a esto, que te acabo de decir, que además me parece súper interesante ver la transversalidad ahí, porque esa es la visión que nos va a dar, estamos hablando de innovación y tecnología, lo cual quiere decir que estamos hablando, como se diría ahora, de lo más contemporáneo, de alguna forma, en la inversión inversarial, ¿vale? Y ahí el crecimiento de empleo, ¿en qué tasa se mueve? Más o menos. Estamos hablando de los proyectos que podemos tener nosotros, por ejemplo, nuestras instalaciones pueden estar hasta cinco años. Afortunadamente, la mayoría de los proyectos que salen en nuestras instalaciones es porque han crecido y necesitan un espacio mayor, ¿vale? Pero es que eso es lo importante. Entonces, a nivel de empleo, podemos hablar en estos cinco años, pues tenemos una media de tres, cinco empleos por empresa, que puedan llegar a excepciones. Pero dentro del nicho. Dentro del nicho. Y luego, pues cuando... No estamos hablando de proyectos que vayan a tener una gran capacidad de generar empleo. Sí, 300 empleos. No estamos... Pero si generan un IMAX de más importante a la hora de venderlo. A ver, por supuesto. ¿Y tal vez si podemos generar...? Por supuesto. Puedes hablar que cualquier iniciativa empresarial de las que estamos hablando, de por sí, con sus propios recursos, pues realmente no llegarían a nada. Van a estar siempre obligados a tener colaboración de partners, de otras empresas para ir a proyectos en común, centros tecnológicos. Es decir, hay una red de apoyo que, al final, si bajas al nivel de las personas, estamos hablando de empleo, que realmente hace que estos proyectos puedan tener un más sentido. Pero no estamos hablando de que con estos proyectos, ojalá, alguno de ellos, pero con esto no vamos a arreglar el tema del paro. Pero sí que, por supuesto, al final son los gérmenes, son los gérmenes de nuevas iniciativas que ojalá a futuro se puedan consolidar y ojalá se consoliden aquí y puedan realmente generar un empleo. Pero, insisto, creo que ya a nivel incluso de la situación en la que vivimos en general, no estamos hablando ya de grandes empresas que generen muchos empleos, como podrían ser hace unas décadas. ¿Pero generamos patentes? Es uno de los déficits que en todos los indicadores de innovación, a nivel de nuestro entorno, es donde siempre se cogea. Hay un debate abierto de la utilidad real de las patentes. Yo, por ejemplo, pienso que no en todos los casos puede ser realmente ya no útil una patente, sino pensando en el negocio en sí, pues a veces puede ser hasta contraproducente, puede ser más interesante un secreto industrial. En otros casos hay modelos de negocio que se basan en las propias patentes. Es un tema a explorar, a explorar por las propias empresas u otras entidades. Entonces, por supuesto, de lo que se trata es de tener una ventaja competitiva en el mercado, que puede radicar perfectamente en el tema de patentes, pero no nos debemos quedar, en mi opinión, simplemente en los indicadores. Hay mucho más ahí detrás, pero sí que es cierto que el tema de patentes, ahí tenemos un pequeño déficit respecto a otros países de nuestro entorno. La liberación de mercados, ¿cómo va a afectar? Bueno, está afectando. La liberación de mercados al final está ahí. ¿Cuánto más va a afectar? Porque además me hablas del secreto industrial, que es una de las partes más importantes y la mejor guardada del todo. Quiero decir, cuando hablamos de innovación y hablamos de tecnología, el secreto industrial es una de las partes que lo has mencionado tú, y me has entendido algo que hace poco he leído. Y es verdad que es una de las partes que más riqueza genera a la hora de hablar de los negocios más emergentes, y sobre todo cuando se habla de los levantamientos avancelarios. Son como esas dos partes que se habla de la economía, creo que en Rusia lo llaman la economía negra, en Rusia, la economía negra. Digo, en esa parte nosotros, ¿dónde estamos? ¿Dónde nos ubicamos? Porque nosotros es parte importante, porque dentro de todas esas empresas, porque claro, yo ya hablo de las patentes, me has hablado del secreto industrial. Nosotros en un entorno global... No es una pregunta incómoda, no, entiendo. No, no, no. Nosotros en un entorno global, que eso es así independientemente de las regulaciones que pueda haber entre países, pero nuestros proyectos, todas las cosas que tienen que ser conscientes desde el primer vía, es que van a tener que competir, sí, desde un entorno local, donde pueden prototipar, pueden testar el mercado local, pero van a tener que salir fuera, a vender fuera, y más ahora. Lo que tienes que procurar es tener una ventaja competitiva. Es decir, si no puedes competir en precio, no puedes competir, incluso te iba a decir, en calidad, pues igual tienes que competir en talento, que es lo que de ello andamos sobrados. Y el cómo tú traduzcas el talento al mercado, pues bueno, llama ese patente, secreto industrial. Es decir, creo que ahora mismo nosotros, en lo que sí que todavía podemos competir a nivel global, es en talento. Y uno de nuestros deberes es intentar, ya no atraer talento, que también, ¿por qué no? Si no, por supuesto, retener el que en estos momentos tenemos, que es mucho y bueno. Y nosotros lo estamos viendo todos los días. Bueno, pero lo secreto industrial no me lo dejas claro, pero bueno, me parece bien. No obstante la liberación de mercados y el levantamiento al salario que tanto me trae, y además siempre que aprovecho que tengo gente como tú, que roza mucho el tema empresarial, la parte económica, siempre lo pregunto porque es algo que sí que es verdad, que la gente lo desconoce por completo, y creo que además se habla muy poquito, se debería hablar más de ello, y yo creo que es una pregunta obligada porque sí me gusta testaros, de alguna forma que me deis esa información. Hablabas del talento y es algo que a mí también me gusta hablar de ello, porque sí es verdad que yo creo que tenemos mucho talento, hay mucha cabeza pensante y muy buena, hay gente con grandes proyectos, que a veces no son ni comprendidos. ¿Vendemos muchos talentos fuera? Ojalá los vendiésemos, es que muchos se nos escapan y se nos van de gratis. Igual te voy a parar el término, David. ¿Se nos van muchos talentos fuera? Desafortunadamente en esta época sí. ¿Y por qué no hacemos algo? Sobre todo talentos, yo sé, talentos potenciales. Entonces estamos siendo testigos de que prácticamente una generación se nos está escapando. Generación formada con nuestros recursos, muy bien formada, que se nos está escapando. Algunos piensan o pensamos en parte que puede ser un efecto boomerang, que puedan volver mejor aprendidos, pero realmente se están yendo en unas edades que yo tengo mis dudas de que realmente puedan volver. Es decir, ¿qué podemos hacer? Pues evidentemente intentar retener. ¿Cómo? En el ámbito de apoyo a creación de nuevas empresas basadas en talento, intentar ponérselo lo más fácil posible como estamos intentando. Claro, claro, claro. Pero esto lo ven las instituciones, porque yo, perdóname, David, pero yo creo que también aquí tiene la implicación a través de vosotros, de las empresas públicas. Está fenomenal, pero creen realmente en que no podemos, porque claro, estamos viendo como se nos marcha gente muy importante a trabajar en otros países pagándoles un dineral sabiendo que, o sea, nosotros sabemos si se van a marchar. Pero no es una cuestión de que se vayan fuera porque van a cobrar más. El problema que tenemos es que no tienen opción aquí. Es decir, de hecho, en una cultura como la nuestra, la vasca, muy apegada a la tierra, hay mucha gente que vuelve, y muchos están trabajando con nosotros, vuelve a una costa de dejarse pelos en la gatera, de cobrar menos que en otros sitios, pero un poco por el apego a su entorno, a sus amigos, a su familia. Puede ser un ingrediente para evitar que se marche. Pero claro, tienes que crear unas condiciones para que puedan tener unas mínimas salidas. Y ahí estamos todos en intentarlo, pero claro, lo que es la coyuntura global no deja de afectarnos en estos momentos. ¿Tú qué opinas cuando ves los presupuestos generales del Estado? Bueno, los gobiernos más que han crecido este año, pero los del Estado que han bajado en innovación, han bajado un 20%. ¿Tú qué opinas? Cuando ves eso, ¿qué es lo que dices? ¿Te acuerdas del talento? Entiendo. ¿Qué voy a opinar? Pues que es una pena, es una pena. Que al final, hombre, todo tiene su lectura comparativamente. Es que es una cosa que... Pues hombre, realmente... ¿Sabes lo que pasa? Que al final la innovación... ¿Tú no sufres? La innovación... ¿No es esto? Claro que sufro. La innovación es algo... Bueno, por un lado hay una tendencia con la cual yo convulgo también de que, bueno, realmente toda esa innovación... Cuando hablas de innovación hablas de inventos, pero que puedan tener un sentido en el mercado. Es decir, que al final hay un retorno, que se pueda vislumbrar un retorno. En esa guerra estamos. Pero desde luego hay temas, hay temas, la parte de I+.D. que requieren paciencia. Que requieren paciencia. En los buenos tiempos, esa paciencia era más asumible por quien tenga que gestionar unos recursos, que cada vez son más limitados. Ahora cuesta más, pero aún y todo es que estamos obligados. No hay más que ver lo que son índices que relacionan lo que es temas de innovación con cómo andan cada país, cada región, para darte cuenta de que esa apuesta es obligada. Y realmente, pues, si los recortes que son generales van, quizás en mayor parte, a estos temas de innovación, pues los que estamos un poco... Cualquiera que vea prensa o que esté interesa por estos temas, sabe lo que va a pasar a medio o largo plazo. Alguno comentaba, alguno comentaba, no hace mucho, que dentro de poco vamos a estar comiendo un plato de arroz trabajando en tecnología, para hacer tecnología que hacen los chinos. O sea, justo lo contrario de lo que está ocurriendo ahora. Un poco los indicadores van por esa línea y esperemos que entre todos seamos capaces de reconducir y seguir apostando por ese talento que al final, insisto, en estos momentos, y creo que a medio o largo plazo es la ventaja competitiva que tenemos. Los mercados son muy competitivos, los asiáticos, son muy duros con ellos de trabajar. El mercado es competitivo en cualquier lado. Lo que acabas de decir, porque acabas de... Sí, bueno, siempre y todavía hoy... El ejemplo del plato de arroz es muy significativo. Hablamos de Asia, siempre pues un poco como la fábrica, menos costes laborales, donde la tecnología que se pueda producir en Europa, en Estados Unidos, se pueda, bueno, pues... Fabricar allí a menor coste. Hay tendencias que hablan de lo contrario. Cada vez ellos son capaces de desarrollar más tecnología. Están apostando muy fuerte por tema de talento. Están apostando muy fuerte por tema de talento. Y la tendencia puede hacernos pensar que si no reconducimos el tema podamos llegar a estar fabricando para ellos. Con lo cual, con toda esa lectura que podamos hacer, insisto, son tendencias que creo que estamos a tiempo de... Creo que estamos a tiempo de reconducir. Qué importante lo que acabas de decir, David. Un gran titular, que lo sepas. Bueno, un gran titular. ¿Cómo vais a celebrar estos 25 años? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué eventos tenéis ahí? De una forma sencilla y creo que bonita. Pues este jueves nos vamos a juntar todos los amigos y amigas de CEIA, todas las empresas, por supuesto cualquiera que quiera acercarse está más que invitado a las 7 de la tarde en Miñano, en el Parque Tecnológico, donde en un acto sencillo, donde el protagonismo va a ser para quien nos ha dado sentido estos años, que son las empresas, las del ayer, las de hoy, incluso haciendo un guiño al mañana. Un acto bonito, nos tomaremos un vino entre todos y creo que puede ser algo que merece, bueno, conmemorar, reconocer, insisto, siempre subrayando el protagonismo de estos proyectos empresariales, más de 260 que hemos apoyado en estos años, que son los que realmente nos importan a todos. ¿Habéis seguido creciendo o en algún momento habéis bajado en algunos proyectos? Es decir, año a año. Bueno, ha ido un poco en función de la situación económica, la coyuntura de cada momento, pero más o menos ha sido lineal. Haces la cuenta rápida, hablamos de 10, 12, de 15 proyectos al año. Estos años de crisis, antes te comentaba, se han notado, por un lado se han notado de que los proyectos evidentemente, por definición, tienen menos recursos económicos, sobre todo, para poder ponerse en marcha, pero también han fomentado el que muchos de estos promotores, tecnólogos, han visto la oportunidad, las crisis son momentos de oportunidad, han visto la oportunidad y ha habido un repunte importante, podemos hablar en los últimos 3-4 años de proyectos y ahora mismo rondamos los 30 nuevos proyectos al año, con lo cual estamos, bueno, por un lado, a veces en parte desbordados, ¿no? Lógico. De, bueno, apoyar en lo que pongamos a estas empresas, pero por otro lado, encantados, ya pensando a nivel de sociedad, porque es lo que necesitamos. Me quedan muchas preguntas, te voy a hacer dos más, porque sí que me gustaría que hablásemos de varias noticias que tenés en nuestra página, que me parecen interesantes, pero lo de este fin de semana, que es lo más inmediato, ¿no? Probablemente es lo de el Arava Encontre, que se arranca, arranca este fin de semana, bueno, arranca el sábado. Yo además le he dicho a este, a... que voy a intentar pasar por algún taller, seguro, porque he visto alguna cosa y alguna conferencia también, que he visto alguna que me parece que era interesante. Y además siendo gratuita, fíjate tú, o sea, súper fácil de acercarse y me hace una iniciativa. Es una forma de... No sé, habéis hecho una apuesta también vosotros ahí, y es una apuesta de comunicación importante, ¿no? Sí, por supuesto, fíjate, nosotros, nuestra actividad principal, por lo que somos más conocidos, es por apoyar la creación, consolidación de nuevas empresas tecnológicas, la área de emprendimiento avanzado. También, también parte de nuestro equipo está centrado al 100% en apoyar iniciativas, sobre todo del gobierno vasco, que vienen a fomentar el uso de la tecnología de internet en todas las empresas, en nuestro caso de Alava, con la iniciativa Empresa Digitala. Entonces, de hace muchos años colaboramos, desde la iniciativa Empresa Digitala, con iniciativas de terceros, como pueda ser la ARAVAN Counter, en poner en valor tecnología, y sobre todo que las empresas y la ciudadanía también en general vea para qué puede servir esto y demás. Entonces, yo tenía una espinita con Sabino de siempre, de que al final estaba la USCA en el Encounter, que se celebra todos los años en Baracaldo, que son unos números espectaculares. Brutal. Se venía ya desde hace unos años haciendo la Guipúzcoa Encounter, y nosotros, pues en Alava, nuestro tamaño, pero también incluso tenía su público fiel, que siempre estaba un poco llamando a nuestra puerta, la de Sabino, participando una ARAVAN Counter. Entonces, por fin, se va a traducir este fin de semana a este puente, donde además nosotros, como empresa digital, hemos aportado un poco actividades, jornadas, que van un poco en esa línea, ya no solo para los que se han inscrito a tener su equipo, que se agotó, creo que en minutos, en horas, en 37 minutos, sino que en el ámbito de Alava, de Vitoria, pues la gente tenga la oportunidad de, aparte de tomarse un vino en Ardo Arava, pues acercarse por el Iradier. Veo que lo tienes estudiado, ¿eh? Y, bueno, incluso para el tema de los chavales, para que hagan talleres, muy importante, no sé si te habrá comentado, Sabino, hay talleres para intentar fomentar la tecnología en las niñas, ahí tenemos otro, el hándicap, la tecnología, por razones varias, pero desde pequeñitos parece que se tiende a asociar a los niños, y ahí, las chicas que están en tecnología son espectaculares, y creo que estamos desaprovechando desde esas etapas donde cada uno parece que empieza a decidir sus aficiones, su futuro, creo que ahí debemos trabajar, y va a haber talleres para chavalas de, pues si, son 9, 12 años, es decir, va a ser algo bonito ver el ambiente, la verdad, yo he tenido la oportunidad de ver, pues en la Gikuska, en la Euskal, el verlo aquí va a ser espectacular, y animo, por supuesto, a todo el mundo a que se acerque y vea este mundo, y sobre todo con chavales, los chavales lo van a disfrutar, también los chavales de 80 años y tal, pero no, basta, si ves 80 años, David, también me ves, o que, bueno, como que bueno, estás mucho más joven que yo, entonces, no hay que vernos, oye, David, te quería preguntar por varios, pero como no nos da tiempo más, háblame sobre el CEIA, que es de medir el impacto medioambiental, ah, lo del tema de la huella, la huella de carbono, la huella de carbono, que tanto me ha llamado, fíjate, esto viene, nosotros dentro de las empresas que estamos apoyando, hay unos chicos que se llaman Aztes, que se dedican fundamentalmente a eso, en analizar el impacto medioambiental a través de instrumentos, que yo casi desconocía hasta que me vinieron a contar, uno de ellos se llama la huella de carbono, es decir, estos chicos lo que te hacen es, a cualquier empresa o a cualquier institución o a cualquier entidad, el hacer un cálculo de lo que al final con nuestra actividad diaria repercutimos en, pues bueno, en estropear ese medioambiente pues en base a emisiones de carbono, más impactos de CO2, eso es, pues va desde el tema de los desplazamientos, la infraestructura que tengas relacionada con temas energéticos, consumos, evidentemente, pues bueno, igual quizás instalaciones de corte más productivo, donde pues consumas muchos recursos, pues ese impacto de la huella pues tiene más, incluso hay obligaciones desde temas medioambientales para que cumplan unos requisitos, pero cada vez se está empezando a conocer más en que, pues bueno, un espacio como el nuestro que al final son oficinas, como puedan ser muchos espacios de empresas, pues que también tienen ese efecto en medioambiente y es bueno conocerlo, es bueno conocerlo, saber en qué está incidiendo, como hicieron antes con nosotros que nos calculasen cuál es nuestra huella de carbono, evidentemente con el objetivo de intentar mejorar, es decir, el año que viene cuando volvamos a llamarles para decir, oye, ¿cómo estamos? Pues que en base a intentar reducir consumos, en base a optimizar las propias instalaciones, pues bueno, que intentamos cada uno en nuestro, en nuestro ámbito, en nuestro granito de arena el intentar minimizar eso, ¿no? Es más interesante. Nos traeremos a, yo los quiero traer, de hecho, cuando he leído, cuando me enteré en tu página web ayer, en esta página web ayer, de todas las noticias, fue, esta era, YUS, no sé si lo he pronunciado bien, lo he pronunciado bien, YUS, 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 ¿no? Son las dos noticias, bueno, hay alguna más, pero son las dos que me llaman la atención, ¿vale? David, no te puedo decir nada más que, o desearte a ti y a todo tu equipo, lo mejor, que cumples otros 25 años más si cabe, que esta es tu casa, que cuando quieras, muy bien, además, tenéis hasta mi teléfono, o sea, no hace falta que te lo diga, me llamas y encantado de acogerte aquí a ti y a tu gente, o sea, y si alguna empresa ves que necesitamos que se conozca, pues este es el espacio, este es tu canal, ellos y nosotros más que encantados de acompañarnos, Joseba, agradecerte y cuando quieras volvemos a arrepentir. Cuídate mucho, David Montero, director de CEIA, que cumple 25 años y que esta semana lo vais a celebrar con vuestras empresas, con vuestra gente en el Parque Tecnológico de Miñano, ¿vale? Muy bien. Cuidaros mucho, ¿vale? Vale, gracias. Bueno, a ustedes nada, decirles que mañana seguimos adelante en 2.5 Gasteis, miércoles, Ecuador siempre, qué pesado, ¿verdad? Ecuador de la semana, pero es verdad, es que uno ya, además este fin de semana viene puente, David, puente, ¿te vas a marchar? No sabes, ¿no? Ahí andamos, ahí andamos, negociándonos. Bueno, pues si se marchan tengan cuidado con la verdad, pero bueno, todavía queda un resto de semana para vernos, disfrutar de la actualidad y sobre todo conocer más. Ya saben, yo siempre les digo lo mismo, no hay día que me vaya de este programa sin aprender cosas nuevas y espero que ustedes, al igual que yo, hagan lo mismo. Cuídense y mañana esperamos aquí, tanto yo como todo el equipo, de 2.5 gastéis. Agur, agur. Agur. Gracias.